El próximo 26 de septiembre, los venezolanos participaremos en las elecciones parlamentarias. Elegiremos a 162 diputados o diputadas de las distintas entidades, 3 diputados o diputadas de representación indígena, para un total de 165 diputados quienes representarán al pueblo en la Asamblea Nacional. El Poder Legislativo Nacional evalúa las leyes para promover el bienestar general, la seguridad social, la participación equitativa de todos y fomentar el desarrollo de la economía al servicio de hombres y mujeres de esta y futuras generaciones. ¡Gracias!